La de noche, nuestro objetivo y ambición era más grande que la oscuridad que nos envolvía. Pasada de sombra, estaba en su sitio la ferra y la gasolina, vaya miedo a adrenalina. La de noche, mientras en Madrid sería bocata construyendo, llegó el alba, si no faltaba experiencia, no sobraba fuerza y ganas. Y si algún coche patrulla pasaba, paga el frontal, nadie respiraba, nadie era consciente de lo que creabas. Fabricando sueños, patrulla, fabricando sueños, fabricando sueños, fabricando sueños, realidades y otra fiesta se nos fue de las manos. La jornada de curro fueron cuatro datos que dejó los placos, grave sin fregar. ¡Qué difícil reaccionarte, qué difícil avanzar! Cada cierto tiempo sientes que todo vuelve a empezar, hoy te miro a la distancia y me vuelvo a enamorar. ¡Cuántos sueños construiste, cuántos fueron realidades! ¡Cuántos fueron realidades! Y claro que sirvió tanto dejarse, la energía no se gasta, se transforma. ¡Claro que valió la pena ir a él! Son diez años ya de vida dando guerra de alegría a esta sierra de caciques, a este pueblo que está en ruinas. Son diez años resistiendo, burrando como hormiguitas. Varios veces te mataron, resurgiste las cenizas y ahora no imagino esto sin ti. Una parte de mí nació contigo y ahora no imagino esto sin ti, pues contigo aprendí. A partirme en pedacitos, a construirme en colectivo, a que sola no podemos, a que puedo más contigo. ¡Claro que vas a sembrar para mañana, ser dueñas de nuestras vidas, no dejar que las llevara. La corriente de un sistema que nos quiere bien caerá. ¿A cuánta gente empoderás y a cuánta lente quisearás? A ofrendí a vivir en grupo, a hacernos gente de pistaras, a fundirme y separarme, a leer las palabras. ¡Muy bien, bueno! Aplausos.